¿Cuál es la responsabilidad fiscal que pudiera existir en los corregidores del municipio de Ayupar? Al órgano de control, en este caso al contralor Álvaro Castilla, para que revisara de manera responsable y de manera cuidadosa ese supuesto detrimento de que hacían mención en un diario del municipio de Ayupar de que los corregidores no asistían a sus lugares de trabajo, igualmente permanecían en Ayupar. Yo considero que los corregidores hoy tienen que cumplir sus funciones en cada uno de los corregimientos y venir a Ayupar, porque una de las principales funciones de él es el enlace de la comunidad con la administración municipal. Esa es una de las principales funciones que tienen los corregidores y por lo tanto la funcionalidad está aquí en el municipio de Ayupar y ellos tienen que asistir al municipio de Ayupar. Igualmente, acompañado de que muchos corregidores hoy no tienen una oficina donde ejercer sus funciones, no tienen los elementos físicos, las herramientas físicas para poder cumplir con sus labores. Y era un llamado que tuviera de una vez la oportunidad y hacerle a la administración municipal para que acondicione estos lugares de trabajo de los corregidores. Pero considero que los corregidores sí vienen haciendo su labor y por lo tanto estas clases de denuncias muchas veces se dan a inicio de estos gobiernos de manera politiquera y que era el llamado que le hacían los concejales que no hubieran a caer en el error de pronto de estas denuncias anónimas que muchas veces presentan comunidades con el fin de perseguir los cargos. Entonces, pero sin embargo, sin embargo, ya hoy en nuevas declaraciones que le veo al Contralor, lo veo que le está dando otra matiz a la investigación y está de acuerdo con lo que yo manifestaba en su momento después de ese comunicado de que necesitan las herramientas, los corregidores para poder ejercer de la mejor manera su labor. Entonces, en ese sentido, yo creo que se va a desarrollar hoy el debate y esperamos de que de esto sea constructivo para que entre todos y además de que se beneficien ellos como funcionarios, también se pueda beneficiar la comunidad en general de la labor que ellos prestan dignamente en cada una de sus localidades.